Música Amigos, estamos con Francisco Kiko Fon, presidente del Comité Municipal de Ciclismo. Francisco, el balance del año 2015, ¿cómo lo catalogarías? Pues mira, el ciclismo a nivel competitivo ha ido creciendo, porque pues estábamos prácticamente en cero. Después de que en varios años nada más teníamos una competencia que era el Tour de los Muertos, pues ya ahora en este año se han incrementado más las competencias de ciclismo. Pues se hicieron tres competencias, cuatro competencias más, o sea que en el año 2015 tuvimos cinco competencias de ciclismo, cosa que hacía años que no lo teníamos. Entonces pues creo que eso es una cosa muy positiva, y más con la creación de la Escuela Municipal de Ciclismo, que gracias al apoyo de nuestro presidente municipal, Arturo Duarte, y Jaime Leiva en el Instituto Municipal del Deporte, pues fueron piezas fundamentales para atraer al entrenador cubano, Eliody Griñán, que está al frente de la Escuela Municipal de Ciclismo, y donde ha estado habiendo bastante asistencia, hemos tenido una matrícula como hasta de 70, pero estables, estables han sido, o sea, entre 20 y 25 niños, entonces pues eso habla bien que en un futuro podemos tener buenos representantes allá a nivel Estado y a nivel nacional, y por qué no estar ganando podios a niveles nacionales, que es la meta principal de la Escuela Municipal de Ciclismo. ¿En qué tiempo, Kiko, para los televidentes tengan una idea un poco más clara? ¿Hablas de un futuro? ¿En qué futuro? ¿Un futuro cercano o lejano? Pues mira, este, pudiéramos hablar de dos años, de dos a tres años de trabajo, porque si vamos a la Olimpiada Estatal y si no logramos buenos lugares, debemos estar conscientes que Sinaloa es una potencia a nivel nacional de ciclismo, entonces nuestro parámetro siempre va a estar aquí a nivel Estado, porque si nos colocamos a nivel Estado, eso quiere decir que tenemos posibilidades de nivel nacional, podemos colocarnos también en unos buenos lugares, ¿no? Ahora bien, en cuanto a la metodología, la capacitación para los entrenadores, ¿han colaborado un poquito más al llamado que se está haciendo de prepararse mejor? Pues mira, nosotros participamos en los cursos que impartió el ISDE por allá en agosto, en septiembre, creo, este, ahí estuvimos, estuvimos por parte del ciclismo, estuvimos cuatro personas, ¿no? O sea, igual de no tener nada y tener cuatro personas ahí tomando cursos de capacitación, pues creo que es un logro grande, ¿no? Igual también dejamos ahí en la agenda para este 2016 capacitar aquí a la misma gente, pero también ya formar nuestro cuerpo de jueceo, ¿no? Justamente del 2016, ¿qué planes hay para el 2016? Bueno, pues mira, ya tenemos una fecha en el serial infantil estatal, que es clasificatoria para el infantil nacional, que se da a fines de julio o a principios de agosto, entonces ya tenemos una fecha aquí, que va a ser en abril, y tentativamente tenemos que vamos a realizar el campeonato estatal infantil de ciclismo de ruta, o sea, que son dos fechas claves, uno para la puntuación para asistir al nacional y otra para seguir elevando aquí el nivel competitivo de nuestro municipio, ¿no? Bueno, pues los mejores deseos, Kiko, que las metas se cristalicen, que haya mucho ciclismo, más eventos que el año pasado y que poco a poco vaya descubriendo nuevo talento aquí el Comité Municipal de la Especialidad. Pues muchas gracias y pues también un afectuoso saludo y nuestros parabienes para ti, para Bernardo, para el popular Mao también, ¿no? Entonces, pues aquí estamos pendientes. Gracias, Kiko. Gracias a ti.